buenos días desde valencia os he enseñado mis atuendos antes de empezar a caminar empezar el vídeo perdón ya llevo un rato caminando miran mis gafas llevo un clip están hechas polvo por eso grabo con gafas de sol porque éstas están hechas polvo y es que mi hijo me ha roto todas las gafas buenas que tengo y aún no he tenido tiempo de hacer unas gafas nuevas y ahora he perdido las únicas buenas que tenía eran las gafas de sol y no sé dónde están así que con estas pintas voy a caminar con mis campes mis calcetines regalados por mi suegra una camiseta viejo de la manca marc y un bañador con el agujero en el culo así que podemos hablar sobre las apariencias qué decir sobre las apariencias se me acaba de ocurrir no sé qué edin que ahora no sé qué tengo que decir pero supongo que muchos de vosotros no soportáis a la gente que le gusta aparentar a mí no me gusta pero tengo que reconocer que en algún momento en nuestras vidas todos aparentamos no vayamos a ser hipócritas tampoco porque nos vestimos bien para aparentar elegancia para dar convicción al resto de la sociedad para para ganar puestos en la sociedad también para el concierto nos tenemos que vestir todos de negro tenemos que ir uniformados en el ejército etcétera etcétera eso todo es una apariencia en algunos casos es necesario por ejemplo en el ejército y en los conciertos de música clásica también en una orquesta donde ves a todo el mundo uniformado pues la apariencia de esa agrupación a parecer es más convincente y mi pregunta es ¿por qué tiene que ser más convincente una persona como Winton Marsalis? si os fijáis la apariencia de los músicos que forman la Big Bang de Winton Marsalis todos siempre van vestidos igual son un poco como un ejército si ahora estamos en plan sport porque hacemos un concierto pedagógico en Punto Unflictinclina de Minnesota pues tenemos que ir todos con zapatos sport una camisa por fuera de estas buenas bien planchadita y un pantalón un pantalón chino yo que sé estoy seguro que Winton Marsalis tiene un protocolo sobre cómo aguardar mejor la apariencia pues ¿qué crees que te diga? ¿sabes? a mí si yo escucho Winton Marsalis en pelotas me va a gustar igual que si lo escucho con una pajarita ¿me explico? cosa está en que si toca desnudo me va a pegar la risa cosa que no tendría por qué ¿no? o sea lo importante es el interior de las personas no de exterior pero bueno y eso me viene a a pensar también en otra cosa que es el sentido del ridículo ¿eh? nadie quiere hacer el ridículo pues yo digo otra cosa todos deberíamos aprender a quedar en evidencia a en hacer el ridículo a que se rían de nosotros y reírse de uno mismo ¿no os parece? yo creo que avanzaríamos como sociedad no pasa nada me van a conocer por mis hechos por cómo soy por mi interior ¿y a quién le gusta? ¿y a quién le gusta? pues fantástico ¿y a quién no? pues fantástico también es que me da igual ¿me explico? esta vida todo es una apariencia ¡tazcapa! ¡hombre! ¡por favor! tanta apariencia tanta polla ¡hombre! hay que ser auténticos hay que ser personas de bien y personas auténticas personas que amamos que amamos lo que lo que somos ¿me explico? ¿con barriga o sin barriga? yo siempre estoy aparentando tener poca barriga porque tengo complejos de tener barriga yo no estoy criticando a los que yo también guardo las apariencias ¿eh? a yo siempre estoy escondiendo la barriga pero es que la tengo entonces cuando la suelto que no hago fuerza en los abdominales me siento más libre ¿me explico? parece una tontería y me siento más libre y a la vez me siento más ligero ¿vale? entonces hay que quitarse los complejos de encima no guardar las apariencias y si hay que guardarlas que sea lo mínimo ¿me explico? bueno en fin voy a seguir caminando y me he propuesto hacer vídeos un poquito más cortos ¿vale? que creo que me estoy alargando demasiado bienvenidos a mi canal soy Chamagorras sin gafas de sol y nada si te ha gustado pues dale al like o suscríbete al canal besos amigos chau